Ahora Aquí estaba la imagen 1 Sí Ah, vale De todas formas como te sale en la red Te sale así, no sé O sea, porque es como Cuando tengo la esponja de ahí Tengo el huevo Y al huevo le metes los slides ¿Cuál es el slide o no? Sí, está funcionando Sí, pero es fácil ¿Cómo se llama el plugin de Arnold? Y la imagen que carga es la 2 Esto es lo que tú tienes, ¿no? Vale, vale No actuar No actúan Nada, así como cara Espera No se puede actuar Lo que pasa que está sumando Bienvenidas porciones Esa es que ahora ya es lo que es En objetos No, no tienen ni idea En las fallas No, no creo Así Sí, o sea, pero ahora Es distinto rollo Ya pasa en los objetos Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. La red 1 para... Hay 4, 2, 3. ¿Cómo era? Igual abro 2 paréntesis. Voy a abrir el ángulo. ¿Abre 2 paréntesis? ¿Frame? ¿Frame? Voy a traer un poquito más atrás. Voy a traer un poquito más atrás. Es que a veces... ¡Funciona! No ha guardado. No ha guardado lo que es. Porque estaba escribiendo File 1 pero por algún motivo que desconozco me estaba cargando como File 4. Así que estaba ejecutando el código al File 1 y al File 4. Ah, sí. ¿Ostos jajos? ¡Desde 12, 12! ¡Salud! ¡Vale! ¡Es que se me acaba de... ¡Ropas de... ¡Ahorita! ¡Sí, sí! ¡No ha guardado! ¡Sí, sí! ¡Oh, naa, mira! Ya escucha. ¡No ha guardado! Ya, pues es lo que tiene... Ya, pues es lo que tiene... De hecho, lo había hecho un extraidor y una rampa y una... Vale. O un... ¿El placer es meterlo? O un GIF rodeado. Pues es eso, ¿vale? Que básicamente aquí es... El truco es... ¿Dónde pongas la luz? El ángulo de tu luz. A ver. ¿Vale? ¿Jugar con eso? Y luego... O el... Espero que hemos visto que ahora no es aprobado el clube de arte. No, ya. Ah, no. No, ya. Y meterlo dentro de la repetición. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. No, no, pero de todo no hayas. Es que la voy a guardar mal porque vengo de... Aquí. Y aquí ponen las repeticiones. Porque si tu luz está muy lejos, más repeticiones. Si está muy lejos, eso lo vas a ver enseguida. Claro. Claro. Pero la luz, ¿cómo la tienes de color? ¿La luz? A ver. No, pero aún así te sigue dando. Yo no la voy a hablar. A veces, ¿vale? El render traigo. Yo la voy a hablar que en el momento en el que le apretaba ya no va a funcionar. Y te va a hacer lo de antes. Porque luego, lo ver que puede ser en auto. Pues lo que tiene que sacar a la doble. Es decir, una поч dalam descarga conmigencia. Ah bueno. Creo que hay un resultado, solo lo queda en el horno. Vado por acá. Lo llevas abajo. Vale. Y a venir toda un tonicleto. Esa photobank. Claro. Vale, claro que es esto de la red PC. este no es nuevo pero luego va a saltar otro problema entonces si solucionamos este y luego aquí le pondrías por ejemplo lo negro ahí está la historia funciona el foco pero funciona mal claro porque digo yo antes tenía otro foco y eso no funciona y ahora ya esto más o menos marcas el dedo que tú quieres y luego aquí ya con este pero que da igual si ya de ese color no tengo nada en la escena pongo en la escena y salta el mismo de todas formas mi trabajo es suave que lo que no pero es que a lo mejor teniendo no con el de negro negro sino con el de a lo mejor no tiene nada que ver con el peligro claro digo a lo mejor se sabe lo que ha sido si de esta forma de bueno tengas miedo esto no me inicio mañana y me pasas así que te da igual vale en estas páginas me diría si te podría encontrar si quieres ver yo estoy por ahí yo estoy por ahí claro por eso pero ya en esta zona algo tiene que hacer aquí aquí estamos en el error ¿no? si haznos reina el fatal pero este que te dice que pone fatal el error a nosotros estaría con eso ¿está bien fatal? ¿a ti sí? a mí ya me ha dicho de fatal bueno pues entonces tenemos que buscar aquí me ha dicho de me ha dicho de por ahí me ha dicho de por ahí muy buenas tardes y ahora pues la luz o también la necesidad pero ahí estás en la temperatura de color no en la intensidad no yo no he activado la temperatura la temperatura en cuanto la activas ¿vale? el color de la luz ya no es el blanco bueno o sea ya es otro otro rol ¿ves? entonces ya te está cogiendo los tonillos estos azulados de las cáusicas que es más natural ¿eh? que al final no es blanco blanco sino que tiene un poquito a teñir pero hay que jugar un poco porque es verdad que el cono este tal vez a lo mejor lo tienes demasiado abierto y este con este hay que jugar también para suavizar claro claro ha perdido los rayos pero es por la temperatura de color es por esto claro déjame ver tu ovo porque me da la sensación de que no lo tienes a ver voy a mirar aquí como lo tienes esto bueno no 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 entiendo mi inglés es bastante normal una vez que me llegase a nivel informático que no es la mierda espera mira vamos a seguir por aquí tengo no me cuadra a mi no me cuadra a mi quiero ver lo que yo no me he caminado porque a ella como lo tiene es que se marca un montón la luz pero eso es por la atmósfera ¿no? si es por la atmósfera pero pues aquí te dicen que reinstalemos o sea te lo dice Maya y te dice nada te lo dice Stephen Blake muy majete de suporte de autodesk sí, sí que no no te lo estáis diciendo cualquiera ¿está bien su bicicleta? en la parte de a tu casa a ver que pasa ahora la venga todo la atmósfera sobre todo lo vas a notar cuando tú pongas elementos aquí te al lado de detrás desde que vaya perdiendo porque si tienes elementos ya adelante y no están en profundidad realmente no va a dar mucho es más cuando tienen elementos de fondo entonces pues que hay como una nivel para amadearnos o diferenciar vale entonces lo que te dicen es esto un poquito así rápido nos dicen que es mierda el procesador eso lo vamos a descartar entonces luego otro que dice que lo ha solucionado es cogiendo el código que hay y simplemente copiándolo de un TXT y volviéndolo a copiar de nuevo y sustituyendo uno por el otro lo vas a inventar el problema estoy viendo a ver cuál es la línea de copiar pues simplemente modificándolo vale o sea por guardar el código no necesariamente no te lo cambia eso sobre todo en las sombras es una imagen en el arquitecto la exposición tal vez está demasiado yo creo que es esto entonces bueno pues ya sabemos mira aquí él dice que lo ha conseguido pero este es el texto que ya ha hecho aquí es lo que tenemos que escribir una seguridad voy a poner una lista frontal y voy a subir a la ¿qué va a darme el mismo? ¿no ha pasado para llenar? pero a este no no ha sido para para llenar para verla si hubiera reiniciado no, no, reiniciar no, apagar bien y si es un problema es para limpiarla no bueno eso no es tontería porque puede ser un problema de la trayectoria que reiniciar aún así te sigue cargando a la gran si apagas y entiendes no tienes más que te harías fuente y mantienes tres segunditos bueno ahí se te ven más los haces ahí se te ven mucho más los haces apagó porque están muy tosos oliva hola 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 pero sobre todo alejar la luz que no esté tan 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 entonces lo que pasa que si tú alejas la luz pues sí se te pero no puedes y la otra acción es que sea la plata porque si no tienes que andar aquí en el momento de encontrar la fuente si no la devolver pues cuando ya estemos en el iPad 6 euros pues ya lo veremos bueno, juega un poquito pero es una cosa que te decía ayer que te decía ayer con el software selección y me hacía ahí ¿qué cojón? pues eso a ver para cargar más rocas que cargar más rocas nada entonces ahí algo más interesante y luego al suelo si queréis pues hacerle un poquito más el rey porque ahora lo que vamos a ir es al pez ¿vale? vamos a hacerle una animación al pez una deformación ya vamos a aplicar la textura suya efectivamente esto 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 lo que ¡Gracias!